Y ahora, el momento de Uruguay. Y Uruguay, ahí está. Ahí está Uruguay. Felices. Diez pedallas para Uruguay en la historia, Quique. Dos de oro en fútbol, en el 94 y en el 28, y ya empezó bien el equipo de Luisito Suárez y de Edison Cavani. Y del maestro Tavares. En Londres, 48, Eduardo Rizzo ganó placa en Remo, detrás del australiano Wood. El Remo le aportó a Uruguay cuatro medallas y el Basque consiguió bronzas en Helsinki y en Melbourne, superando aquella vez a la Argentina por el tercer lugar en Helsinki y a Francia en la búsqueda del bronce en el Juego Olímpico Diputado en Australia. Va tan lento la delegación de Estados Unidos que le pidieron a la de Uruguay que se detuviera, así que están completamente parados. Sí, sí. Están felices, sorpresas al aire. Ahí está Uruguay. Lista imagen de Uruguay, participando de esta ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con la imagen de ellos, con la felicidad de los atletas, nos vamos a una pequeña pausa, que seguida regresamos. ¡Suscríbete al salario! Gracias por ver el video.